Eficiencia Que siempre me ha acompañado No soy algo más por chapos apreciado Bien pendiente siempre del tacón dorado Hay civiles, hay fusiles y también hay proyectiles Mis respetos para los verdes reptiles De Tijuana yo me encargo y soy ágiles Una letra que no se oye y que tampoco es muy mentada Es el H, es mi compadre y camarada Bien pendiente pa' chandear con la pebada En la vida hay altas pero me gusta más la vaca Soy ágiles y soy gente que trabaja Bien activo y al filo de la nada Bien jalado con el hombre que trae sombrero de helado Con el tío Miguel y Carmen la rana Vendió ser los sobrinos de la Tijuana Me despido, salgo fuera voy a dar un recorrido A ti les canta el corrido de un amigo Es sencillo, muy derecho y decidido Música 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 Música